¡Suscríbete al canal! A continuación veremos una lista de eventos desafortunados que sucedieron en conciertos de rock. Aclaramos que descartamos las opciones de accidentes a músicos que solo terminaron en una lesión. Sí, nos enfocaremos principalmente en grandes disturbios, muertes y lesiones graves a espectadores en los mismos. Dicha esta aclaración, comenzamos. 10 desgracias ocurridas en conciertos de rock, parte 1. Para abrir esta lista vamos a ir cronológicamente, es decir, por años. En 1969 se presentaban los Rolling Stones ante 5.000 personas. Y la banda no tuvo mejor y pésima idea que contratar a un servicio de seguridad, más precisamente unos motoqueros, una pandilla de motoqueros llamada Los Ángeles del Infierno. Los mismos vallaron la zona con sus motocicletas y tenían en mano elementos cortantes, punzantes o como quieras decirlo. Mientras interpretaban la canción Symphony for the Devil, la tercera canción de la noche, es ahí cuando la gente empezó a balancearse y se comenzó la batalla campal. Esto lamentablemente terminó en cuatro muertes, un homicidio y tres muertes accidentales, dos por accidentes automovilísticos en la zona y un ahogado en un canal cercano. Claro que los Rolling Stones negaron totalmente la contratación de este servicio de los motoqueros. Por lejos esta es la peor desgracia que le ha pasado a esta banda británica. The Wood tiene en su pesar 11 personas murieron aplastadas durante una estampida de fans en un concierto que el grupo estaba dando en River From de Cincinnati, Estados Unidos. La banda no se enteró del accidente hasta después del recital. Cancelaron la actuación que tenían prevista para el 5 de diciembre del mismo año. Era el primer concierto del baterista Kenny Jones que había sustituido a Kate Moon. 6 de septiembre de 1986. Se llevaba a cabo un recital de Scorpion y en esta ocasión un joven resultó muerto y al menos otro herido en el concierto que dieron en el estadio El Rayo Vallecano en Madrid, España. Según confirmaron algunas fuentes policiales, el fallecido es Miguel Ángel Rojas del Castillo, de aquel entonces 20 años. Este muchacho murió a causa de una apuñalada en el corazón que le propinaron en una pelea en el fogo. En este evento asistieron 16.000 personas. Según una versión, esta pelea comenzó por un incidente menor, una discusión que fue causada por una cerveza. Sí, así como lo hizo. Este joven le pidió a otro que dejara de beber de su botella y es ahí cuando empezó la discusión que terminó en desgracia. Y tras este suceso, 17 jóvenes de aquel entonces resultaron detenidos, luego los dejaron en libertad. 8 de agosto de 1992, la combinación más mortal del mundo. Estaban de gira los Guns N' Roses y Metallica. Todo estaba perfecto, Metallica tocó las canciones que en la época sonaban y a pesar de que James Hetfield, en aquel entonces, se había quemado el brazo y parte de la cara. Pero aún así continuaban los shows. Reafirmando la frase, el show debe continuar, Guns N' Roses le alegrara a los defraudados fans y por qué digo defraudados, justamente por aquel entonces, Axel tenía la maldita costumbre de llegar muy tarde a las presentaciones. Y en esta ocasión, durante la canción Civil War, Axel, que supuestamente se había lastimado la garganta, arrojó el micrófono al suelo, se bajó del escenario terminando el show, otra de las actitudes que tenía también por aquel entonces. Es por esto que los fans reaccionaron de una manera violenta, comenzando un enorme botín generando grandes destrozos en la puerta del estadio, quemando autos y peleando con la policía. Nadie podía parar el evento, por lo que, de hecho, los Guns N' Roses en general no mostró ni el más mínimo interés. Fui al camerín y Axel estaba sosteniendo un cigarrillo en una mano y un vaso de champán en la otra y me dijo, mi voz tuvo problema, fueron las palabras de Jason Neustadt, por aquel entonces bajista de Metallica. Las bandas no pudieron salir del estadio por varias horas y luego de eso, Metallica demostró su indignación ante la actitud de Guns N' Roses en entrevistas posteriores. Seguimos en el mismo año, 1992, y seguimos hablando de los Guns N' Roses. Más precisamente, el 9 de diciembre, en Chile, Miriam Enríquez Rechen, una adolescente chilena de 15 años, por aquel entonces, que resultó gravemente herida en un recital del grupo, murió ese día después de que le fueran retirados los aparatos que le mantenían artificialmente con vida. La menor fue aplastada por una valla que cayó bajo el peso de una multitud durante la presentación de la misma. Esto tuvo por lugar el Estadio Nacional de Santiago, la única presentación de los Guns N' Roses en Chile, en la que, según la prensa, su cantante Axel Rose actuó embriagado y drogado, provocó centenares de detenidos y muchos daños a la propiedad pública y privada, de acuerdo con fuentes oficiales. Por otro lado, en Buenos Aires, una adolescente y su padre murieron luego de una tensa disputa familiar porque la joven había estado presente en las inmediaciones del hotel donde se alojó la banda. Y la cosa fue así. Al regresar a su hogar, Cintia Talarico, de 16 años por aquel entonces, fue reprendida por su padre, Néstor, de 48 años, que vio los noticieros el desastre que estaba haciendo alrededor del hotel donde estaba alojado la banda. El hombre prohibió a la chica asistir a los conciertos. Cintia se encerró en el baño de su vivienda y se propinó tres tiros. Uno en la mano, otro en el tórax y finalmente en la cabeza. Al ver esto, su padre tomó el arma y se disparó un tiro en la sien, obviamente muriendo en el acto. Menciono esto como un hecho relacionado, más no como un hecho netamente de un concierto. Es por esto y muchas otras cosas más que a los Guns N' Roses le llamaban la banda más peligrosa del mundo. En esta ocasión hablamos de Rammstein. Desde 1996 hasta la actualidad y alrededor de todo el mundo, quemaduras con pirotecnia. Si bien sabemos para aquellos seguidores de Rammstein que la banda es obsesionada con el tema de las pirotecnias, fuego artificiales, etc. en sus presentaciones. Lo que le llevó a múltiples denuncias alrededor del mundo. La cosa viene así. La obsesión con el fuego del grupo alemán le ha costado más que un disgusto. En varios conciertos, fans con mucha alegría se acercaban demasiado al escenario sufriendo así quemaduras. En una ocasión, partes del escenario ardieron y acabaron cayendo sobre el grupo. Como les dije, Rammstein ha sido denunciado en multitud de ocasiones por estos motivos alrededor de todo el mundo. Por otro lado, hay un video en el cual muchos dicen que es verídico, pero en realidad no lo es. Porque es parte del show en el cual un supuesto fanático se sube al escenario en el cual Tim Liederman, el cantante de Rammstein, le prende fuego. Como les dije, es solo parte del show, más no algo que pasó realmente. La banda Mayhem en Bergen, Noruega, en 1997. Si eres fan del black metal, tenés que saber que en los conciertos de Mayden y básicamente lo que es el black metal pesado, tienen por costumbres raras y en algunas ocasiones suelen salir un poco mal, como en esta ocasión. Esta banda de Noruega tiene por costumbre desmembrar animales muertos en los conciertos. Y en Bergen, en 1997, el cantante arrojó la cabeza del animal al público, con tan mala suerte que acertó en la cabeza de un fan, provocándole una herida del tamaño de un puño, o sea, le dejó un chichón bastante gigantesco. Que por suerte no tuvimos que lamentar una víctima, porque tranquilamente le pudo haber roto el cráneo, pero no fue así en esta ocasión. Sin embargo, lo siguen haciendo hasta hoy día, como estás viendo en el video. Lin Biscuit, Woodstock 99. Más precisamente, el 24 de julio de 1999, escenario Lado Este, 1950 para ser preciso, se presentaba Lin Biscuit por aquel entonces que era la novedad del metal y que más gente convocaba. Ese sábado por la noche, durante la actuación de la agrupación, se registraron incidentes muy graves, desde daños a la propiedad, caos total alrededor de los escenarios, hasta en el propio concierto se detectaron dos fallecimientos. Esto se dio durante el Pogo, Moorship o Slam, o como le digan en tu país, y estas dos personas murieron a causa de un paro cardíaco. Pero por otro lado, estas no son las únicas muertes que tiene pegado esta banda en su haber. También, y la más importante, es la de Jessica Anna Michalik, quien falleció en una presentación de la banda en 2001 en Australia. Durante la presentación de Lin Biscuit en este evento, llamado Big Day Out, la chica de 16 años por aquel entonces, resultó asfixiada en el Pogo por el aplastamiento de gente que se le vino encima. De igual manera, la banda quedó muy tocada con este tema y, en presentaciones posteriores, rindieron tributo en más de una ocasión a Jessica. Perl Jam, año 2000. Esto ocurrió en un festival danés llamado Rock Slide. Nueve personas murieron como consecuencia de una avalancha durante la actuación de Perl Jam. La imagen de Eddie Berder, que están viendo en pantallas, es la del momento en que estaba sucediendo la tragedia. Él mismo vio todo lo que estaba pasando y se encontraba de rodillas llorando en el escenario. Según el sitio FM.com, aquel accidente cambiaría la seguridad de casi todos los festivales europeos. Solamente quería largarme de allí. Quería que no fuese cierto. Lo estaba viendo, pero no lo podía creer. Fueron las palabras de Eddie. En pleno éxtasis se produjo una avalancha y varias personas cayeron al suelo, muriendo aplastadas sin que la mayoría de la gente se diese cuenta de lo que estaba sucediendo. Pese a los pedidos de Eddie, porque la gente retrocediera y diera lugar a que no se golpeen, esto terminó de la peor manera. Año 2001, recital de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Jorge Felipe, un redondito santafesino de 31 años por aquel entonces, falleció antes de comenzar el show al caer desde una tribuna de desde muy alta altura en el Estadio Olímpico. El recital, sin embargo, se concretó y resultó una fiesta de rock and roll para 40.000 personas, según el sitio página12.com.ar. Esto, sin embargo, no es la única muerte que tiene pegada esta banda alrededor de su historia. En otros videos te voy a estar contando más y con muchos detalles que más tiene esta banda, pero por lo pronto vamos a cortar acá el video para no ser tan extensos, dado que accidentes, muertes y todas esas cuestiones que ver con recitales de rock hay mucho hilo para cortar. Así que por mi parte, te pido simplemente que des me gusta, compartas el video y te suscribas al canal para ver más contenidos como este. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. ¡Gracias!